¿Cómo trasladamos esto al programa? Es fácil. Aquí lo que haremos es decirle, una vez que edad es la entrada y la entrada sea lo que escriba va a ser una cadena, la propia edad la transformo en un número entero. Esta instrucción puede dar problemas pero tenéis que recordar que el igual es el operador de asignación. Si yo pongo esto, la edad es así, realmente lo que estoy haciendo es sustituir este igual. Mentalmente lo sustituyo por esta flecha. Y recordando las estructuras de control que hemos visto, la secuencia real de las instrucciones que hay en esta sentencia, aquí hay dos. Primero vamos a hacer int de edad. Edad vale 51, entre comillas, y es de tipo cadena. Int edad lo que me va a devolver es 51. Y la segunda operación es, vamos a coger y vamos a decir, este 51 me lo asignas de nuevo a edad. Recordad que la igualdad no funciona como en el álgebra. De esta manera yo lo que he hecho ha sido transformar una cadena en un número entero. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.